Muy buenos superhéroes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo análisis porque ya está disponible el segundo episodio de la serie animada War If en Disney Plus, un segundo episodio muy esperado porque ya se sabía de qué iba a tratar y sabíamos que iba a darnos en el corazoncito de los fans del UCM Este episodio va dedicado pues a T'Challa que cuenta además con la voz de Chadwick Boseman en versión original porque recordemos que sí pudo grabar su voz para la serie animada antes de su triste fallecimiento el verano pasado por eso es un capítulo muy emotivo y muy especial para todos los fans de Marvel Este episodio viene a tener la misma duración de siempre se suma a estas historias alternativas del UCM y como siempre vamos a hacer un análisis de lo que hemos visto en este capítulo voy a compartir mis opiniones, mi crítica y bueno pues lo típico así que abierto de spoilers, dentro, dentro y comenzamos Este segundo episodio viene bajo el título de ¿Qué pasaría si T'Challa se convirtiese en Star Lord? Y es que a diferencia del primer episodio de la serie animada que parecía que hacía nada más que un pequeño cambio en la narrativa pero el resto de acontecimientos parecían mantenerse bastante iguales en este segundo episodio se le da un giro más importante porque lo que se nos plantea es ¿Qué hubiese pasado si en lugar de que los Ravagers, los saqueadores se llevasen a Peter Quill en su momento se hubiesen llevado a T'Challa? Y esto vendría a consecuencia de que Yondu hubiese tomado la decisión de delegar la misión de capturar a Peter Quill en vez de hacerla directamente él como ocurrió en las películas en concreto en Guardianes de la Galaxia de 2014 Y es que esta película, este episodio viene a ser pues prácticamente un mix entre lo que era la película de Guardianes de la Galaxia y también la película de Black Panther Lo que pasa, como ya digo tiene un giro bastante importante a todos los acontecimientos porque parece ser que este acontecimiento esta conversión de T'Challa en Star Lord provocó un cambio en la galaxia muchísimo mayor del que pudiésemos pensar en un primer momento T'Challa está en el centro de este episodio él es la pieza clave de este capítulo porque como ya digo habría dado pie a unos acontecimientos de UCM muy diferentes de hecho ni tan siquiera tenemos a los Guardianes de la Galaxia en sí tenemos a los Ravagers en una versión muy distinta T'Challa, como sabemos es puro corazón es pura devoción puro bien y eso se demuestra en este episodio en la interpretación de Chagwit Busman en este capítulo es maravillosa esto es enternecedor desgarrador incluso verlo en según qué momentos porque es que vemos a T'Challa elevado a la máxima potencia esa persona buena que intenta convencer a los demás por el don de la palabra es aquí elevado al máximo y consigue cosas que en el UCM no hemos podido ver y eso nos damos cuenta muy rápidamente los Ravagers se comportan de una manera muy diferente ya no son unos piratas espaciales sino que son Robin Hood directamente le roban a los que más tienen para dárselo a los que menos son un grupo de superhéroes realmente son un grupo que se dedican a salvar a otros planetas eso lo vemos por ejemplo con Drax que lo llegan a salvar o aún más importante que yo creo que es el momento que más ha hecho que nos explote la cabeza es cuando vemos que ha convertido a Thanos en bueno ha conseguido convencer a Thanos al titán loco de que su genocidio por más que él diga que no pues no necesariamente ha de ser la solución a todo que hay otra manera de gestionar los recursos para que no haya un problema yo creo que es ahí es donde nos hemos dado cuenta del poder de la palabra que tiene T'Challa y eso yo creo que a todos nos ha conseguido pues conmover de una manera que no lo consiguió a lo mejor en el UCM lo vimos en la película lo vimos con una persona muy buena pero es que aquí está elevado a un nivel máximo vemos todo lo que es posible hacer y además todo lo vemos con una actitud que yo creo que nos ha enamorado muchísimo más esta versión de Star Wars nada tiene que ver con la de Peter Quill este es un hombre humilde bueno no Peter Quill que es más chulesco y yo creo que eso ha hecho aún más que sabiendo que en esta serie vamos a tener la última interpretación de Chadwick Boseman del personaje pues como que lo veamos además con otros ojos no es aún más bonito y nos deja un recuerdo precioso de T'Challa lo cual es una auténtica maravilla y es algo digno de aplaudir para Marvel Studios pese a que ellos mismos pues ni tan siquiera sabían que esta iba a ser la última interpretación que iba a hacer Boseman que acaba de aclarar que han dicho que T'Challa va a aparecer en al menos tres episodios de la serie animada es decir que Chadwick Boseman le puso voz hasta en tres capítulos que no siempre van a ser la misma versión por lo que han dicho vamos a tener diferentes versiones de T'Challa tras este episodio por tanto nos quedan solo dos episodios más de What If donde veremos pues a T'Challa no sabemos si como un Ravager como Star-Lord o si lo vamos a ver como Black Panther como lo vamos eso ya lo iremos descubriendo sobre la marcha presentado el contexto en sí del capítulo donde vemos que ya digo los Ravager pues se dedican a hacer el bien la premisa del capítulo lo pone pues vamos a decir un golpe contra el coleccionista vienen a vienen a conseguir unas ascuas unas llamas con las que podrían de hecho salvar muchísimas más vidas y tienen que hacerlo colándose pues en el planeta bueno en la nave en la base secreta de el coleccionista villano que vimos también en el UCM pero que aquí también le han dado un giro para que sea aún más amenazante sea una amenaza física aún mayor de lo que lo vimos en el UCM esto ha dado pie a que tengamos una trama muy muy diferente a lo que hemos visto en el UCM y eso ha hecho que sea más rompedor este capítulo no solo tenemos toda esta parte de ver a Tachala de una manera distinta sino que también todo el escenario el arco argumental que se nos ofrece en este segundo episodio rompe por completo los esquemas de lo que hemos visto en el UCM el primer episodio de What If si era prácticamente igual de hecho cuando veías aquel episodio estabas constantemente viendo paralelismos con la película del Capitán América el primer Vengador o aquella primera película del Capi pero aquí no ocurre exactamente lo mismo es más a lo largo del episodio vemos multitud de referencias multitud de guiños a otros momentos del UCM que no necesariamente se limitan solo a la película de Guardianes de la Galacia de hecho hay tantas referencias en este episodio que os enlazo en la descripción del vídeo os enlazo al blog porque hemos hecho una selección de algunas de las múltiples referencias que hay porque ya digo hay infinitas y seguramente vosotros veréis muchísimas que están llenos de frases de movimientos de planos que son exactamente iguales de los que hemos visto a lo largo de todos estos años en el UCM unido a todo esto no solo tenemos una historia diferente sino que además verlo en formato animado hace que sea todo aún más fantasioso te permite hacer unas cosas que a lo mejor en un formato de acción real no puedes hacerlo lo ves todo también de una panorámica diferente otra construcción otra manera de contar la historia ya no solo a nivel argumental sino por en sí cómo se está haciendo por el medio en el que se hace creo que este episodio supera con creces el capítulo anterior porque es que le da un vuelco radical tanto es así que creo que quizás este episodio podría ser aún más complicado que el anterior para digamos un público más generalista es decir para alguien que no esté metido en el mundo Marvel en el mundo de los comics que sepa cómo funciona esto del tema del World If de los mundos alternativos y demás puede que ve este episodio y hasta casi que se pierda porque hay tantos elementos diferentes a los que hemos visto en el UCM que se puede llegar a desconcertar igual que decía en el anterior capítulo creo que la serie para los fans de Marvel es un caramelito es decir esto es algo que tenemos que disfrutar que puede que sea a veces muy loco pero yo creo que esto es una maravilla que es muy difícil que a los fans ya no a lo mejor tanto de Marvel sino puramente del UCM es muy difícil que no nos guste porque hay que verlo como algo que ver de una manera diferente alternativa no estamos viendo puramente el UCM como ya también comenté en el vídeo anterior han dicho que estos personajes van a darle salto al UCM parece ser bueno mejor dicho a la acción real del UCM habrá que ver si eso realmente es así o no realmente hay que ver esto como unas historias alternativas que ver igual que ocurre con los cómics es algo diferente con lo que romper un poco del molde y casi vamos a decir pasar el tiempo sin llegar a tener unas historias puramente del UCM aunque insisto han dicho que todo lo que tenemos aquí es canon es decir forma parte del UCM además este episodio ahonda aún más en temas como este tema de la familia un punto muy importante del capítulo es la relación entre Yondu y T'Challa esto también lo tuvimos en el UCM entre Yondu y Peter Quill pero aquí como que está también en otro nivel hay mucho paralelismo se produce de alguna manera muy similar pero realmente no es lo mismo entonces tenemos todo ese momento de la familia y aún más importante vemos a un T'Challa que no le tiene miedo a enfrentarse a su pasado ha descubierto una realidad quiere romper con eso quiere saber exactamente qué ha pasado y aunque eso implique tener que enfrentarse a su pasado y como él mismo fue el causante de que dejase Wakande y que eso provocase que acabase en la galaxia él está dispuesto a investigar eso qué ha pasado es decir es un giro muy interesante y muy enternecedor que va todo muy en la línea de que es un capítulo que indirectamente viene a darnos directamente en la patata otro elemento muy importante de este episodio es que regresan muchas de las voces que hemos estado escuchando a lo largo del UCM si lo vemos en versión original tenemos como ya decía antes a John Witt Musman tenemos a Jim Henson que regresa en un personaje al que le han dado también un giro tenemos a Josh Brolin como Thanos tenemos a Shang-Gang tenemos un montón de voces que regresan pero es que también si lo escuchamos en castellano también tenemos muchas de las voces que hemos estado escuchando en las películas cuando se han estado doblando para España lo cual es una auténtica delicia como se está haciendo esta serie animada tanto en el aspecto animado que creo que este episodio luce también un nivel de calidad máximo la acción es espectacular como se ve y también con las voces porque el poder tener de nuevo las voces que hemos estado escuchando en las películas yo creo que eso es digno de aplaudir porque es un trabajo es un esfuerzo que han hecho se han preocupado de ese aspecto y creo que se lo tenemos que agradecer en general yo estoy encantado con este episodio si me ha resultado llamativo que todavía no están enlazando con el episodio anterior yo pensaba que iban a empezar a sembrar ya hacia un arco en común entre todos los episodios porque ya sabemos que esto al final tiene que dar o desembocar en los guardianes del multiverso todavía no estamos viendo esto y yo pensaba que aquí ya si no iban a empezar a soltar alguna pista pero tiene pinta de que no van a ser tan así sino que van a ser más bien episodios de introducción de personajes sin de momento conectar por lo que se sabe por los títulos del episodio parece que eso no va a ocurrir hasta el final no lo sé no sé exactamente cómo lo van a enlazar pero si hay algo que provoca que todos se tengan que unir tiene que ser alguna amenaza que empiecen a introducir poco a poco en los episodios porque si no el final va a quedar muy a un ritmo muy rápido no va a quedar todo ahí en plan de repente nos tenemos que unir para enfrentarnos a un villano que acabamos de introducir no tiene que ser algo que poquito a poco vayan presentando no sé si incluso el final de este segundo episodio cuando vemos ese momento de Ego viendo a Peter Quill que dice ahí Wattu que esto daba pie a la destrucción del universo o algo así que comenzaría así la destrucción del universo no sé si ahí ya nos estaban sembrando a ese potencial villano final hay que ver cómo continúa esto a ver si el tercer episodio ya nos va introduciendo más pistas de lo que nos queda de serie que recordemos son un total de nueve capítulos en general un episodio al que no se le puede poner ningún pero y en todo caso yo creo que lo peor que tiene es que es un capítulo que nos deja con muchas ganas de más yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de seguir viendo más de esta versión de T'Challa de seguir viendo cómo evolucionan los Raiders de seguir viendo a este Thanos que está pues en una versión llena de prácticamente casi de bondad que incluso se sacrifica por salvar a Nebula es decir es que es un giro tan fuerte respecto a lo que hemos visto en el UCM que todos nos hemos quedado como diciendo dame más necesito más de estas historias alternativas de esta narrativa para seguir ahondando en estos personajes ese es el gran pero que yo le pongo a este capítulo y creo que nos va a seguir pasando con futuros episodios que nos van a mostrar unos escenarios tan chulos tan diferentes que al final vamos a decir no lo cortes aquí por favor sigue mostrándome más episodios de estas historias y yo creo que es que la magia también consiste en eso que nos están dejando justo las cosas con la mira y los labios como se suele decir es decir nos están mostrando muy poquito por tanto no nos llegamos a cansar pero si es lo suficiente para engancharnos y ahí está un poquito el juego que Marvel va a tener con nosotros con esta serie animada y nada más superhéroes ese sería mi análisis de este segundo episodio de que pasaría si que es el título que tiene España o What If que como la conocemos también por su título en versión original la serie animada de Marvel que ya está disponible en Disney y Flash y ahora os toca a vosotros quiero saber cuál es vuestra opinión qué os ha parecido este segundo capítulo si os ha ilusionado tanto como a mí o si le seguís viendo pues algunos problemas de esta serie animada porque sé que algunos el primer episodio no os encantó quiero ver si pues va evolucionando va mejor va encantando más o si por ejemplo pues tras este episodio definitivamente estáis pues descontentos con la serie animada y sencillamente no os ha encantado porque hay que reconocer que es un episodio es una serie animada que realmente parece que casi va a dirigir a un público también un poco infantil no vemos sangre ni nada por el estilo vemos que está todo pues con un nivel un poco más bajo el primer episodio yo sí lo vi un poquito más serio que tenía momentos tontorrones pero vi más serio y este episodio sí que lo he visto más suavizado con a veces demasiado también tontorrón y sin llegar a tener un destino un público adulto no se movía en una línea interesante nada más no me enrollo quiero saber vuestra opinión mostraros en los comentarios y nos seguimos viendo adiós nos vemos porque nos vemos Gracias por ver el video.